hola amigos qué tal cómo están en el día de hoy me voy a hacer un yogur de mora por aquí tengo la leche una bolsa de leche y aquí tengo un tarro de bonjour este es para agregarle aquí a la leche y acá tenemos las moras estamos calando la mora esto aquí lleva está la mora y este melado que se ve aquí es azúcar entonces para eso he ocupado en este azúcar y este azúcar azúcar moreno o azúcar morena bueno como le quieran llamar entonces aquí por ahora estamos ganando las las moras y ya seguimos con el proceso aquí lo que ya hice fue las moras ya obviamente ya las cogí y se las eche aquí a la leche que tenía ya con el con este bonjour la verdad pues yo es primera vez que estaba aquí haciendo este experimento entonces les doy una repasada para los que los que no han visto el vídeo completo bueno lo primero que hice fue calentar la leche calenté la leche a un término medio luego le eché este bonjour aquí ya después de unas dos o tres horas que llevan esta leche puse a calar las moras ya les mostré bueno las moras se se desbaratan aquí con lo que se cocinan con el azúcar y se las agregué aquí a esta leche vean aquí tengo esta jarrada que salió vamos a sacar aquí entonces así quedó bueno como se mira aquí está el aquí ya tiene las moras y entonces ese fue lo que lo que hice pues primer vez no entonces ahí algo se va aprendiendo entonces espero que ustedes en sus casas lo hagan y pues ojalá les salga pues así o mucho mejor no porque aquí nos queda un poquito como aguadito pero pues ahí la idea es ir perfeccionando bueno hasta la próxima amigos gracias por el apoyo por registrarse al canal y espero que me sigan apoyando para seguir subiendo más videos chau chau